Con el objetivo de brindar un servicio más accesible, en el Centro de Misión de Pasaportes del Departamento de Chiquimula, extenderán su horario de atención el día de mañana. Agregan que si tiene una cita programada en fechas lejanas y desea ser atendido antes, hacen la invitación para reprogramar su cita y presentarse mañana domingo de 7 de la mañana a 12 del mediodía en la zona 1 de la localidad. También hacen un llamado a los usuarios de la importancia de tramitar el pasaporte con anticipación. Asimismo, reiteran el compromiso con la población guatemalteca con la emisión de pasaportes de manera ágil.